vamos ahora vamos a ver el mapa primero vale en el barco es de barco vale pasamos del tema 12 vamos a la misión vamos a citera y lesbos la de que tipo aquí joder no lo veía tío pero ésta no es ésta se llama tintas y a locas a ver muy bueno break que el tío bienvenido qué tal a la y ese hombre ahí bueno tío una polla una polla una polla que no a una polla una ciber plat bienvenido para mucho me conoceréis soy el sephiro streamer de variedad aunque también hago overwatch de vez en cuando bueno de vez en cuando no mayormente hago overwatch o pero ahora que estamos mucho más convenida porque han salido los huevos guapos que de la época qué tal tío como ha ido como ha ido el directazo que hemos estado haciendo vale ha expirado ha expirado vamos a vamos a por esa qué que aquí somos expertos en buggear tío si está con el citi tío que tienes pensado hacer ahora al final loco pues aquí estamos tío que se nos buguea muchísimo a nosotros en concreto se nos buguea muchísimo tío vale la mira ahora mismo tío se nos buguea de loco no sé qué pasa tío tenemos la negra hermano tenemos la negra tío pero bueno esperábamos un poco de bug pero no un poco pero no todo sabe porque se nos está reventando sí o qué cuenta conmigo para cualquier cosilla que te haga falta y tal pues tú sabes que puedes contar conmigo por cualquier duda o cualquier cosa aparte me tiene también por el telegram me pregunto sin más tío encontré tu disco alabado sea yo sin duda me encantaría esto va a ser eso mi querido mi chilencio por favor si tiene que ser esta la misión vale y conoceré a tus hermanos es inmortal es que es que soy un soy un semi dios que yo lo llamo dios total porque no te puede hacer lo que quiere le da la gana estamos hemos cambiado no tiene una escala de olimpos no es lo mismo tío con esta no ¿crees de verdad que el pedocles es un dios? no me importa como si es un gallo al golfo de corinto con todos sus misterios mistios y que tengo que ir ahí al quinto pino ahora loco al golfo de 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 joder tío está tocando la moral muchísimo tío estamos aquí ya te digo peleándonos con para intentar terminar el puto juego pero se nos hace se nos hace se nos hace derrogar telas eh tío tela 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 de verdad eso estamos acostumbrados a ciberplaz a red redemption red dead redemption que lo hemos estado jugando estos días atrás aunque hoy he hecho el paréntesis para esto y a la mínima se muere a la mínima le hacen daño a la mínima y digo y ahora mismo estamos como reyes vamos pa'lante y sin problema ya vas a la clase tío venga muchísimas gracias a breaker hostia ponerle la polla cabrones no lo he puesto vaya vaya admin que me he buscado vaya admin que me he buscado nada tío que se aleve bro tío muchísimas gracias por pasarte breaker bueno por pasarte por mandar malos tuyos gracias por todo lo que dio qué vergüenza de admin vamos y tengo dos y tengo dos y no saben poner ni una polla qué pena qué pena ya 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 lo sé lo sé que usted es todopoderoso dónde vamos loco y la isla olvidada ahora donde está tío como me está rayando el puto juego tío aquí aquí Es que tío, el mapa del Assassin's Creed, es así, estoy loco, pero bueno, por lo menos lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. Bueno, la has encontrado tú, la he encontrado yo, pero con la ayuda de tú, aquí estamos a media, estamos ahí haciendo la media, complicado tío, ciertas ubicaciones en el mapa son complicadas tío, vale, estoy de la isla, bien, bien, así me gusta, Fogos, viene para acá Crack, vámonos, hora de moverse, let's go, vamos a ir a nado, o eso es una... Vamos a ir a nado, vamos a tener que ir a nado. Ah, no, aquí hay un... Ahí está, el sorteo, Closer no te lo he dicho, por si alguien pregunta, el viernes día 2, vamos, hacemos el sorteazo para los Shups. Necesitaré un barco más grande. Uff, eso es que se va a romper, vale. Eso, la última vez se me rompió. Ah, pues no, no se me va a romper. Vale, aquí está. Acaba de saltarme ahora mismo... Acaba de saltarme ahora mismo la... El punto verde. Perfecto. ¡Gracias, Zartin, tío! Te quiero. Pero ya hemos estado aquí, tío, hace poco. Hay una mosca en toda la casa y la tengo aquí conmigo en el stream. La... Despacito y con cariño, ahí está. Os oigo, hermano. Vamos a ver qué nos cuenta. Están aquí, los dioses están aquí, tras la puerta. Escucha. Perdón por haber tardado tanto. ¿Citera? Bueno, si tenéis intención de lanzar una plaga en algún lado... Esto no es lo que esperaba. ¡Qué poca imaginación tienes, camuflaje! Un disfraz para guardarse de los que buscan la gloria de dentro. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡También los oyes! Aquí dentro hay algo haciendo ruido. Sí, lo más seguro que al final le tenga que estompar. Pero tendrás... Ciberpla, puedes hablar cuando quieras, ¿eh? Aquí... Lo que pasa es que los más activos son Zartin y Closer a muerte, pero... Pero estás en tu casa, tío. Puedes hablar, puedes decir lo que te salga de las narices. Es tu canal. Y si vienes de parte del señor Breaker, mucho más. ¡Mis hermanas y hermanos! Así que no tengas problemas en... En hablar. Vale, me doy una llave. Entraremos ahí, buscaremos el personal, mataremos a alguien. Y vamos a necesitar subir de nivel lo más seguro para lo último, ¿eh? El reino de la eternidad. El hogar de los dioses. Creadores del universo. Efectivamente. Los que estéis solo en la sombra, se agradece el ojo. Pero si no habláis, no nos... No os conocemos a vosotros, un cíclope. Ni vosotros a mí. Malaga. Ah, bueno, bueno. Entonces, sin problema, tío. Lo primero... Lo primero es lo primero. Y ya luego lo segundo, pues lo segundo, tío. Eso va a ser. Vale, por aquí hay un tesoro. Al nivel 39. No creo que tengamos problemas, tío. La verdad. Recuerdo cuando lo más grande que tenía que matar era el maldito Minotau. Me parece muy contento. Voy a ver si puedo animarle. Sí. Sí, pero como le pego yo en el ojo, ¿sabes? ¡Oh, yo! Sí, verdad. Se tapaba a vos, tío. Por favor. No. No. No, no. Vamos. Vale, no, tampoco, tampoco hace falta mucho, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Lo tenemos bastante controlado Tenemos un nivel bastante alto ¡Aaah! ¡Aaah! Vale Aquí cada uno está haciendo lo suyo, tío Unos tienen ropa Otros están en el curro y están cruzando al fondo Y lo que se le está siempre de... Bronte el astronauta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Vale ¡Vamos! ¡Hija puta! ¡Cómo le tapas! ¡Hasta, tío! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡No la he cogido! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡No! Tranquil, ahora lo cambio... ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Estamos a punto ya de lamentarlo! ¡Si no! ¡Morimos ahora! ¡Un movimiento estúpido de él! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Estamos a punto ya de lamentarlo! ¡Estás loco! ¡Aun cuanto más grande, más veteran que apuñalarnos! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Saqueamos! ¡Ahí tendremos el artefacto, tío! ¡Uh! ¡Ha costado trabajito, eh! ¡Ha costado trabajito! ¡Muy bueno, tío! Esta imagen cuando consigue el artefacto es una imagen muy, muy chula y muy, muy buena, la verdad ¡Oye! ¡Ya pongo las manos, eh! ¡Vaya, vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Vale!